ya estamos de vuelta creo me parece que ya no sé qué pasó no tengo la menor idea se cortó ni siquiera me aviso me enteraste youtube justamente estaba leyendo en los comentarios que decían ya ni terminé de leer los comentarios me lleva justamente estaba estaba viendo comentarios que decían que había problemas con youtube y en eso bueno en eso me salió el mensaje adiós transmisión ok bueno en lo que regresan vamos a ver dónde está mi qué pasó con mi correo porque no lo puedo ver ok vale todavía queda la expectativa de que se vuelva a trasear y en lo que regreso un poquito la de la gente no sé qué pasó pero bueno a ver pero darán tener en tener en sí y quién sabe no no pregunte no pregúntense no fue mi culpa al parecer pero no sabría decir qué pasó en realidad vamos a esperar tantito que hay un poquito más de gente que estaba hablando antes de que se cortara aquí están diciendo que había problemas con el youtube bueno echemos la culpa al youtube va echemos la culpa a youtube porque la verdad no no tengo idea ok vale bueno están regresando un poquito la gente muy bien entonces bueno vamos a empezar esto del evento lo primero que hay que considerar es que si no tiene la menor idea de qué hacer es buena idea que agarren la misión introductoria voy a agarrarla está gratis en la tienda de coronas es esta que dice en quest caen for guides está gratis y bueno de hecho estoy tapando no al esta en gaedas for guys y la pueden aceptar gratis es simplemente una misión la acepto y ya tengo la misión aquí en mi en mi quest log que hay dan for guys tengo que hablar con calonir la otra es que si no quieren hacer esto pueden ir a cualquier campamento del empresario y acercarse este es el icono del campamento del empresario bueno son iconos de eventos este calendario con una estrellita vale entonces yo podría ir a cualquiera que está fuera de cualquier ciudad cualquier ciudad inicial de perdón cualquier ciudad capital o importante que son bueno las ciudades iniciales davons watch que está por aquí davons watch aquí hay uno está bulkel ward que es este otro aquí está el campamento está dagger fall que es este aquí está el campamento a las afueras de la ciudad de siempre y de los capítulos importantes están afuera de las capitales también por ejemplo afuera de solitude en western skarim afuera de la ciudad de vivek en bardenfell afuera de alinor en somerset y me falta rimen afuera de rimen en en el norte del sur hay claro blackwood hay hay cuantos capítulos y afuera de leyaguin en blackwood vale a las afueras está siempre este campamento del empresario y bueno es el mismo campamento pueden ir al que el más les convenga y vamos a ver qué tiene muy bien primero vamos a hablar con el npc el de la misión es este de hecho y éste me va a mandar bueno una pequeña introducción y me va a mandar a hacer actividades que les digo realmente no hay necesidad de esta misión si les da una cajita ok pero realmente no hay necesidad solo les manda hacer unas cuantas actividades para que sepan qué actividades son las que dan cajas de evento y las que les dan las recompensas que están otorgando durante este periodo de tiempo vale entonces bueno eso es una cosa ahora vamos a ver ya que estamos por aquí vamos a ver con el empresario a ver qué es lo que tiene que decirnos que tiene la venta bueno ya lo habíamos visto pero bueno vamos a verlo bien no están las primeras tres piezas de la mascota base la mascota base es el dragón que ya vimos y son las que cuestan cinco aquí está cinco boletitos cinco boletitos cinco boletitos muy bien que ahora que lo pienso el evento anterior casi no lo jugué y jugué lo suficiente para conseguir la última pieza y no me llené de tickets entonces no me alcanza ahorita para nada pero bueno ya aquí hay cinco boletitos bla 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 y están ah bueno espérate aquí hay otra cosa ah no miento esta es la mascota es que no se ve bien porque está medio oscura bueno esta es la mascota perdón luego estas tres piezas hallowedad hourglass y el mediter dragon scroll y que bach en insens son las piezas de la mascota base necesitamos las tres para poder activarla y está la primera pieza de la skin y esas son las que cuestan 10 las que son ya para evolucionar esta mascota en años anteriores pues la mascota base o el objeto base se cambia o se intercambia para conseguir un objeto especializado con los objetos estos objetos que se venden vale es algo complicado bueno no es tan complicado pero tienen que hacerlo para que para que le agarren la onda de hecho me falta una guía muy importante aquí en el canal que es de bueno básicamente eso explicarlo de los coleccionales anuales ya la haré pronto muy bien ahora están también todas las páginas de estilo de las armas de everglom vamos a darles un vistazo a ver qué tal están estamos esta hacha está bonita ok empezamos bien el hacha está está bonita la chiquita no el arco más o menos la daga bueno la daga no ni las espadas más o menos deben de tener todas la misma forma la masa a ver y el martillo bueno el más la masa de guerra ok por el tamaño está bien el escudo ok el escudo está decente el bastón ok pasable el bastón y la espada normal ok está está decente la espada normal es un punto intermedio entre la daga y la otra que no me gustaron mucho por cierto vale entonces esto es lo que tiene a la venta el empresario durante este evento recuerden 26 tickets como máximo son 13 días de evento máximo dos tickets de evento por cuenta y pues nada no pueden comentar hoy de veras nadie puede comentar en el directo ok eso está muy raro gracias caen por avisarme ahora que hicimos ahora que carambas estamos haciendo es que como el inicio así de rápido no me fijé en la configuración pero no así ahora no puedo cambiar el chat en directo no puedo cambiar la configuración ay dios santo dice que es un vídeo de niños bueno eso también a restricciones creado para niños no no porque eso me pasa por gente cuando cuando todo puede salir mal todo salve ley de morfina cuando algo puede salir mal o sea se puso como niños y como está como niños no le puedo cambiar la configuración ya ya valió en sería valió no lo puedo cambiar aquí está aquí está aquí está a ver a ver a ver a ver señores a ver se han guardado los cambios dice que yo soy grande vale a ver por ahí por ahí denme unos segunditos a ver voy a voy a recargar esto a ver si ya hay que me avise caen si ya se puede bueno le escribo en chat porque hay retraso vamos a ver si ya funcionó entonces le podemos dar si ya hay chat ok si no le sale el chat todavía denle f5 por favor denle f5 este para que vuelva a cargar y ya deberían de poder entrar al chat ahí ahí me avisan vale mientras ya ya ajuste la mientras se supone que ya ya active todo esto a ver vamos a ver qué otra cosa se movió es que uno programa bien bonito sus transmisiones y todo este y ya cuando bueno obviamente cuando se corta es como si yo hubiera terminado el directo y pues nada nada nice este tengo que volver a configurarlo todo pero por hacerlo rápido probablemente no me fijé en todas las y todas las opciones que tiene a ver vamos a ponerle el scrolls online vamos a terminar medio de configurar esta producción bla 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 muchísimas gracias eso fue a una donación muchísimas gracias a con super chat ok bueno al menos ya funciona el chat gracias por el aviso el aviso tan de buena forma no muy bien vamos a ponerle algunas cosillas las etiquetas se perdieron por supuesto ahora estamos en inglés claro sí we're speaking in english right now let me let me change the language to mexican ok mexican maybe spanish ok español de méxico vale perfecto perfecto guardamos todo bien ya está llegando la gente ya están pudiendo comentar si ya estoy viendo los comentarios vaya vaya están muchísimas gracias por esa paciencia por esa paciencia ok vamos a ver vale parece que ya está todo en orden así que continuamos en el juego así perfecto caín kaiser alguien rosley alfredo ya están poniendo sus comentarios ya en ortiz también gruñame está chido y gruñame es de por ciento y no hay verdad pero bueno saludos cordiales dice harlock señor luisanka cómo le va todo bien no me quejo podría estar peor así que sí que bueno ya se puede comentar dice hagan saludos desde la ciudad de méxico a siempre atores a siempre haya ya me habías dicho verdad alfredo vendan yo a ver tengo que hacer esa conexión en mi cerebro perfecto vale entonces y bueno si les salió alguna duda la pueden dejar en los comentarios y continuamos entonces ya vemos lo que tiene el empresario vemos cómo iniciar la misión ahora vamos a las tres zonas diferentes las tres zonas son de dlc morrowind si lo han comprado en los últimos dos o tres años para acá ya debería de ser parte del juego base o sea si compran el juego salvo que compren una una llave viejita en nba o en en estas páginas que diga que es el juego base tambien lo límite o sea del año de la canica ahí tal vez no les incluya morrowind pero ya en cualquier otra versión base que compren incluso la más barata debe de incluir al menos este capítulo vale si no está en la tienda de coronas la ciudad mecánica ok cómo entramos muy bien en bardenfell entramos si no tenemos nada debe de estar al menos la way shine de seidanin aquí o esta de acá en la ciudad mecánica bueno está en otro apartado fuera de tamriel y podemos entrar creo que esta way shine me parece que siempre está disponible si ya tenemos el dlc y en somerset bueno podemos hacer fast travel a shimmering me parece que es esta o a la de alinor no creo que es shimmering este lo mismo para la ciudad mecánica necesitan comprar o tener la ciudad mecánica o tener el eso plus para shimmering necesitan tener digo perdón para somerset necesitan tener el dlc o eso plus también vale y pues nada entonces vamos a hacer algunas actividades ok primero que nos interesa las misiones diarias porque porque la misión diaria te da la primera del día te da dos tickets bueno te da un ticket perdón y te da una cajita dorada de evento vale y la segunda te da bueno la de la otra zona te da otra cajita entonces vamos a dar un repaso rápidamente de dónde están las misiones diarias de de estos dlc es muy bien vamos a entrar bueno vamos a viajar estoy en elsewhere no tiene nada que ver o no sé no se hago bien no lo necesitamos ruxos qué tal bienvenido y harlock no harlock no te voy a venir sí ok vamos 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 carga carga ahora ese evento tengan paciencia en las primeras horas o el primer día sobre todo tal vez mañana en la noche que tal vez el juego esté un poquito inestable para aquellos que quieran hacer trials así que tengan de paciencia al juego ya saben que siempre se pone así durante los eventos va ok entonces entonces ayer por cierto ya no ya no te agradecí por el super chat bueno muchísimas gracias por bueno básicamente una donación así que bueno dices cuál dices hola desde madrid gracias por la info ok bienvenido también soler rock muy muy buenas tardes ahora sí tardes en españa no ahí es un poquito más tarde muy bien entonces para iniciar las misiones diarias de morrowing si es con un personaje nuevo puede que no las encuentren tan fácilmente entonces vamos a dar un repaso rápido hay unas misiones diarias vamos a ver primero aquí las de al ron son misiones diarias fáciles y quedan buenas recompensas o al menos en su tiempo eran buenas recompensas y están entretenidas de hecho estas misiones son las misiones diarias de los ashlander los ashlander es un grupo de nativos de aquí de la isla que nunca se aliaron a las a la cultura a la cultura de de esta ahora sí que de los demás elfos oscuros que todos son elfos oscuros aquí no muy bien entonces llegando a la weishan de al ron que se encuentra aquí aquí hay un npc un elfo oscuro que no es ashlander bueno ese es el que te da la misión me parece para bueno la misión de aquí básicamente tienes que hacer la misión hasta que este iconito se ponga blanco con con márgenes negros no también por aquí me parece que hay un npc si lo quisieran iniciar por aquí y una vez que acaben esa misión se van a desbloquear las misiones diarias de los ashlander que son dos una está aquí una es de conseguir reliquias me parece y la otra es de conseguir este de matar a una de cazar una criatura que es como de cacería la misión entonces vamos por la otra si no les salen es porque no han hecho la misión de al ron entonces buscan al npc completen la misión no es una misión de flecha azul es una misión de flecha blanca completen la y y con eso la alarman ok bueno antes de hacer las misiones las voy a hacer ahorita vamos a primero explicar cómo conseguir todas las las diarias vale vámonos a la ciudad de vivek ok 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 para desbloquear las misiones vamos acá vamos a mostrarles dónde están primero no las misiones del jefes de mundo y de delfs de esta zona también se desbloquean haciendo una misión principal o avanzando en otra misión vale entonces cómo está la explicación las misiones están aquí adentro en el temple canton de la ciudad de vivek que es este este volumen de aquí este edificio bueno en esta puertita hall of justice se llama aquí están las misiones diarias de jefes de mundo y de delfs de aquí de esta zona que de hecho ya me metí pueden ver los iconos azules vale entonces yo puedo aceptarlas perfecto venimos a esta de acá la aceptamos muy bien me salgo ok ahora éstas tampoco pueden que puede que no las encuentren tampoco desde el principio sobre todo si tienen un personaje nuevo lo mismo hay que hacer una misión para desbloquearla ahora qué misión es aquí en seidan in en el primer cruce saliendo de seidan en esa misión casi casi te la vientan a la cara así que no se preocupen deberían de no deberían de tener problemas con encontrarla pero en este punto en el que les marqué específicamente ahí hay un pequeño show con unos npcs se aparece azura y se inicia una misión esa misión es la que tienen que seguir para para ahora sí que se desbloqueen las misiones diarias ahora hasta dónde hay que seguir esa misión te mandan una pequeña masmorrita este lees unos comentarios o creo que lees unos bueno unos unos sí como que unos comentarios de un fantasma que anda por ahí luego vas aquí al templo al templo que está hasta atrás hablas con vivek haces otra misión a ver ahí está el templo haces otra misión que te manda a uno de estos cuadros a a evitar que se caigan bueno vas por un objeto que está en una zona de construcción luego con ese objeto regresas aquí y cuando salgo bueno ya terminas esa misión y cuando sales cuando sales de ahí de entregar el objeto aquí en este cartelito aparece un símbolo de misión y si lo agarras es básicamente un boletito que dice ah si quieren hacer misiones o quieren aventurarse vayan a hablar con tales personas y ya te manda aquí y se desbloquean las misiones diarias eso es lo que hay que hacer nada más son dos misiones no les va a tardar si las hacen corriditas es más si las hacen sin prestar atención a la historia no se tardan más de 10 minutos en desbloquear esas misiones diarias y pues ya una vez que se desbloquean están para siempre no y ya pueden después continuar la historia de vivek o si les interesa seguirle va muy bien entonces bueno son misiones diarias una vez al día van a estar disponibles pero la mecánica es casi siempre de toda la vida que sólo les llega una por personaje pero si están en grupo con alguien más pueden compartírsela a ese miembro de grupo y cuando y bueno y ese miembro de grupo también compartirles su misión porque probablemente tenga una diferente es una al día pero son seis diferentes me parece y pues bueno nada más no al mismo tiempo no pueden tener dos del mismo tipo al mismo tiempo va ténganlo en cuenta pero es bueno entrar en grupo para hacer estas misiones de volón muy bien ok esto es con respecto a morrowind ahora vámonos a la ciudad mecánica también hay requisitos también muy bien realtan qué tal bienvenida dice órale qué buena onda stream del evento sigue bien verdad el directo no se no ha explotado ok vale ciudad mecánica también lo mismo tienen requisitos aquí son un poquito diferentes pero pero bueno vamos a venir para acá cuando la actualización de español pregunta harlock pues les decía hace cinco minutos no recuerdo si antes o después de que se cortara el directo pero bueno este sería yo digo que para cuando salga el capítulo es decir a principios de junio o sea no faltan muchos meses para que salga en español en lo que mi teoría se refiere claro podría salir a noviembre diciembre no lo que si dijeron o confirmaron es que para el 2022 va y que más que más que más que más y pues nada realmente realmente este vamos a tener un poquito más información o creo que vamos a tener más información cuando sea el evento este del día 27 el jueves 27 de enero ahí van a yo creo que van a confirmar la fecha de cuando va a estar en español que lo más probable es que sea en el capítulo muy bien misiones diarias de la ciudad mecánica son tres este da una este da la de los jefes de mundo está luego luego junto a la weishen ahí para que lo vean este da una misión luego acá está otro personaje esta da la misión de la delf o sea de la mazmorrita de un jugador bueno la mazmorrita facilita entonces estos dos dan las misiones y hay un tercero hay un tercero que hay bueno a no es cierto hay otro este también da misiones este da misiones como de exploración recolectar materiales y agarrar objetitos no este y este último este cuervo de hecho este podría ni verlo lo mismo todas estas misiones tienen requisitos ok ya acepta estas misiones todas estas misiones tienen requisitos los requisitos bueno creo que este no creo que el de jefes de mundo no así que podrían estar hacerlas directamente la misión de delf es así necesitas primero haber completado la delf para que se desbloquee la misión sino el npc no te habla las delf son dos está aquí la del shadow cleft y la otra cual era la otra esta no la de halls of regulation si bueno vayan a las delf hagan las misiones de ahí están facilitas y cuando regresen aquí a la ciudad mecánica van a bueno el npc ya les va a dar las misiones estas creo que están disponibles desde el momento cero me parece no recuerdo exactamente pero me parece que éstas también las de ir a recolectar también están disponibles desde el primer momento y éstas para desbloquear las misiones del cuervo hay que ir hay que hacer la misión principal la misión principal de la ciudad mecánica hasta un punto donde éste te ayuda en una misión que es como la quinta misión me parece ya casi al final o sea prácticamente hay que acabarlo para que una una vez que hagas la misión con ese cuervo ya ya aparece aquí y puedes hacer su misión diaria vale esta misión de los cuervos es de encontrar objetos normalmente bueno ellos te dicen que los robes pero hay muchas otras formas de conseguir esos objetos son son objetos de esos chatarra que sólo se venden por por cosas por ejemplo este bueno este dice tres shows nada más pero por ejemplo este dice tres short type puedo puedo link este es inquieto vale todos estos objetos de tesoro que se venden nada más por oro tienen tres short type no wardrobe accesorios entonces hay unos que dicen todos de dolls o toys o cosas personales no sé hay muchos tipos de tesoros y éste te va cada misión que te que te pida de hecho aquí ya me dio una misión cada misión que te pida te va a pedir diferentes objetos por ejemplo caparazones es fall heights y de drajos bueno estos son muy estos son otro tipo de objetos pero bueno te va a pedir de ese tipo de objetos de tesoro basura así que incluso si se dedican mucho a robar podrían conseguir esos objetos rápidos y dárselos no pero bueno está bien entonces esas son las misiones de aquí de la ciudad mecánica ahora vamos a mira alguien ya tiene su mascotita que buena onda vamos a conseguir digo vamos a conseguir nada vamos a ir a somerset que es la que nos falta para ver sus misiones diarias para este caso vamos a viajar a alinor así que si van entrando al dlc tienen que caminar o es la primera vez que van tienen que prácticamente caminar de shimmering a alinor claro que hay otras opciones pueden pedirle a un amigo que les haga fast travel a esa zona o o escribir en el chat de zona si hay alguien en alinor que les haga grupo ya se teletransportan a él para que lleguen rápido pero bueno suponiendo que no estén esas opciones tienen que caminar todo ese tramo y llegar a alinor ahorita yo voy a bajar a la a la waychain de alinor y ahí están las misiones prácticamente a partir de somerset más o menos estandarizó esto de las misiones diarias y hay como patrones que no puede encontrar por ejemplo que las misiones diarias normalmente están al alcance o se ven muy cerquita de donde está la waychain también las zonas de crafting o o bueno incluso también se puede se puede bueno ya a partir de este capítulo ya no necesitas hacer misiones para conseguir las misiones diarias no o sea ya están disponibles me parece que estas de somerset ya están desde ahorita de hecho tengo una misión para entregar bueno estos son los dos npc que dan misiones me parece que se te da misiones de delves y este te da misiones de jefes de mundo vale el de jefe de mundo normalmente es agarrar unos cuantos objetos que están alrededor del jefe y matar al jefe por ejemplo no se te van a matar al indirect no y agarrar unos a unos cristales que están ahí alrededor y las de de él también es agarrar algunos objetos y normalmente matar al jefe de la delf a veces es a veces no necesitas matar jefe de la delf pero si tienes que agarrar un objeto que está junto al jefe entonces si te lo encuentras bueno hay que matarlo no y lo mismo este una misión al día por personaje de las seis que hay es como random pero si vas en equipo puedes compartir tu misión con alguien más si no tiene una misión activa en ese momento vale muy bien aquí vamos a entregar la primera misión a qué bueno que no tuve que hacer una entrego mi primera misión del día que ya la había hecho antes nada más que nunca la entregué no me acordaba y bueno entonces me da dobles recompensas de la misión normal la recompensa normalmente es una cajita pero ahorita me da dos por el evento como es la primera del día me da una cajita dorada si fuera la segunda pues me daría puras cajas normales no de las moraditas pero es la primera me da una caja dorada y un ticket de evento porque es somerset necesitaría ir a la ciudad mecánica o a morrowind para conseguir el otro ticket vale entonces vamos a completarla puedo de hecho aceptar la siguiente misión ah esta es la de los jefes ok esta es la de los jefes muy bien ah creo que si había dicho no que estará la de los jefes bueno entonces esas son las misiones diarias las de somerset no tienen requisito para para iniciarse va entonces creo que no estoy emitiendo nada de hecho mira aquí está el objetivo de misión matar a kill splitter que es un jefe vamos a ir entonces en lo que comento un poco bueno en lo que platico un poco más de comentarios hagamos una yo creo que va a ser la misión de las reliquias o la de cazar a la criatura vamos a hacer la de la de cazar a la criatura de los ashlander para conseguir mi segundo ticket de hoy ahora sí empezamos así dice recuerden darle like al stream si recuerden darle like y también de like al otro pedazo de stream en donde daba la explicación este que se cortó en los que van llegando se cortó el stream y tuve que volverlo iniciar también si pueden darle like al otro este se los agradecería muchísimo vale bueno qué más por ahí dice cuando una colaboración con reyrek ahorita por horarios no me he puesto no he podido poner de acuerdo con nadie ni con mister que que digo mister que sería más fácil porque vive en la misma zona horaria que yo entonces con reyrek y con drag lord suele ser más difícil porque ellos están en europa tal vez con reyrek no tanto porque él luego está ahí a las chorrocientas mil horas de la madrugada pero bueno no no he platicado con con él sobre sobre alguna colaboración pronta la verdad es que me ha costado mucho trabajo vean que me ha faltado bastante el contenido aquí en este canal pero pero bueno a veces yo creo que es más fácil que de repente nos juntemos y lo vea en directo o él me vea en directo y vamos a entrarle y no sé qué no a veces es más fácil así pero pero bueno también santos buenas cómo andamos ok bien más de menos decentes no me quejo espero que ustedes les vaya bien que va iniciando el día y pero bueno pero todo todo que todo les vaya de maravilla bueno excepto los de españa pero espero que también que les que vaya bien su día y que lo se arrancó un broche de oro muy bien aún no podrá entrar hay capítulos en oferta si hay capítulos en oferta somerset morrowind y el dlc de la ciudad mecánica nada más ok ya llegamos todavía no llegamos ok ah ok caín ya le había contestado para cuando su traía no estás viendo que con trabajos puede entrarle fuego bueno una traía el normalito igual no pero el problema de traía el es la organización no no es otra cosa es la organización muy bien arma dijo y luego veterano y claro ármala tú invítame mejor esa es la cosa no y si la arma y no entra creo que era ahí bueno no sé vamos a matar estos bueno estoy en la misión de los ashlander que tengo que tengo que matar una criatura vamos a ver qué criatura a somerset bardenfeld a tarra su hunt tarra su me manda a matar a un deadly nix hound ok es un nix hound como los que estoy matando pero es uno mortal es uno letal vamos a ver si lo encontramos de hecho aquí hay caparazones de silvestriders algo tengo que hacer verdad ni siquiera estoy todavía en la zona hay que creo que hay que llamar su atención o buscarlo no recuerdo pero bueno vamos a dar vueltitas por aquí tal vez matando suficientes nix hounds no creo que no verdad ok sigamos buscando creo que estoy en combate así creo que había que matar suficientes nix hounds y bueno es una misión no es de jefe de mundo no es de trail así que realmente no están muy difíciles estos se pueden hacer incluso de un jugador entonces no se preocupen de hecho las de los ashlanders yo creo que son de las misiones más rápidas si es que quisieran hacer las misiones de forma rápida no ya mate al jefe de hecho bueno el mini jefe de hecho de una cajita de evento deadrick war spoils y todavía tengo una caja del evento de blackwood en serio bueno deadrick war spoils y esta es la cajita dorada de hace rato entonces bueno me regreso a entregar la misión y ya me deberían de dar mi segundo ticket y ahora sí a comprar la primera pieza y no sé cómo no junté los 12 tickets en vacaciones porque tuve tiempo entre comillas así que bueno a mí no me quieren dice kain liscard de pablos qué tal bienvenido hola pana ok vamos a entregarla entonces digo pueden seguir haciendo misiones diarias para seguir ganando esas recompensas dobles cajitas por ejemplo todas estas bueno las misiones diarias también tienen esa fama o bueno tienen la mecánica de que te suelen dar cajas de perdón te suelen dar motifs por ejemplo esta me dan motifs de los ashlanders gracias por esa suscripción papa gamer o papa gamer este dan motifs dan piezas de motifs de los estilos de estas zonas de estos lcs entonces bueno esta es una también oportunidad de hacer todas las misiones diarias que se puedan para ver si les salen piezas para ustedes o para venderlas no lo sé muy bien por ejemplo aquí a ver contenedores no tengo los ok no tengo los contenedores porque se abren automáticamente con un addon ok bueno aquí me va a dar dos cajitas de hunts master recognition la cajita de evento que es esta y el ticket porque es mi primera misión diaria de bardenfeld o de la ciudad mecánica vale entonces a partir de ahorita ya completé lo mínimo que debería o que podría completar ahí se están abriendo los contenedores y pues ya podemos continuar con nuestra vida ya podemos este seguir o tal vez yo quisiera formar materiales tal vez yo quisiera meterme a grupos de trials para conseguir las piezas de los sets de ahí tal vez yo quisiera este seguir matando jefes del mundo seguir formando motifs haciendo misiones diarias conectarme con otro personaje tal vez no me va a dar más tickets no me va a dar más cajitas doradas porque eso es por cuenta pero si me va a desbloquear las otras misiones diarias suponiendo que no que no encontrará grupo ahora normalmente hay grupos sobre todo en eventos hay grupos haciendo estas runs de diferentes jefes de mundo no con diferentes personajes así que vale la pena que estén ahí también en a la expectativa del chat de zona para que vean bueno para para ver que en qué grupo se encuentran o si no bueno hay suficientes misiones diarias para dedicarle una o dos horas y sobre todo si tienen varios personajes entonces también no no se van a quedar sin contenido durante este evento y bueno y sin farmeo no vale entonces vamos a abrir estas estas cajitas del evento a ver si me sale algo primero la dorada que es la que tiene más posibilidad no me dio ningún estilo ahorita normal que mala onda pero me dio un motif de apóstol este motif de apóstol sale en la ciudad mecánica pero bueno como está como es parte del evento me puede salir muy bien vamos a agarrarlo y vamos a abrir dos cajas normales materiales de crafting ok de iguales poils ok a usted es ramarys bait keep que ya lo tengo este es un coleccionable de años anteriores pero bueno igual se puede vender no se puede vender por un buen precio ok me lo quedaré ahí como todas las otras cajitas están ahí a la espera pero bueno no pasa nada liscar dice pero cuántos tickets por día dan dos máximo por cuenta dos uno cuando completas tu primera misión diaria de somerset y otro cuando completas tu primera misión diaria de la ciudad mecánica o de morrowind a esos vienen en paquete ciudad mecánica o morrowind dice caen yo me voy a matar jefes en clockwork city para completar sets de esa zona a los sets ok sigue ahorita con la colección de sets es un este es un buen momento para ponerse a farmear no para sacar todas esas piezas de colección de hecho por ejemplo yo debería de tener ya algunas piececitas por ejemplo esta la puedo meter a mi colección alguna vez completé por ejemplo el set de warrior poet alguna vez completé el set de war maiden pero eso fue antes de que se guardaran en las colecciones así que tal vez debería hacerlo no dice ralton yo junté 10 tickets el evento pasado que ahorita voy a canjear si eso eso es algo bueno no sé por qué yo soy de los que ahorran tickets no sé por qué no lo hice a final del año pasado como si menos los fueran a quitar no y pues bueno nada más para finalizar creo que no quedó ninguna duda y creo que ya también ya ya debo de irme nada más para finalizar vamos a comprar la primera pieza de la mascota que tengo seis tickets así que me alcanzo donde está empresario de este lado la muy bien estoy aquí les digo cualquier ciudad capital de dlc digo de capítulo o cualquier ciudad inicial me bajé antes cualquier ciudad inicial del juego base tienen este campo campamento del empresario a las afueras a por cierto y tenía la misión está no la misión de introducción les digo yo ya hice varias actividades y ni siquiera tuve que hacer nada de esta misión vamos a ver dónde está la misión traía londante alliance word dónde está dónde está chiquitín a ver concéntrate que es evento holiday nada más estoy viendo la pantalla espero que les ha pasado alguna vez nada más ves la pantalla y no haces nada ok mata del un jefe en las zonas de objetivo derrotó un geyser a los geysers avisales se me estaba olvidando también también dan cajitas ok no he hecho nada de esto creo pero bueno está bien continuamos vamos a ver empresario vamos a comprarte la primera pieza de la mascota no compres esta bueno tal vez después vamos a comprar la primera pieza muy bien esta debe de aparecer en colecciones así que vamos a las colecciones u fragmentos de hecho aquí tiene el signo de admiración de que es nuevo soul fire dragon illusion aquí está muy bien pues ya con esto aquí está nuestra primera pieza ya no podemos comprar por accidente esta misma así que no se preocupen y una vez comprando las otras dos este ya podemos activarlas para conseguir la mascota ahora ahorita nada más hay una pieza del skin que es la evolución de esta mascota y por evolución me refiero a que cuando consiga todas las piezas del skin necesito tener una mascota ya en mi inventario para que esa se transforme en la skin va a desaparecer la mascota y va a aparecer la skin entonces tenganlo en mente porque por cada coleccionable de cada trimestre hay que conseguir la mascota otra vez así que mínimo 15 tickets cada trimestre vale más los 30 que sean del de la evolución ténganlo mucho mucho en cuenta va hagan sus cuentas dice el iscar gracias para tus vídeos de hace cuatro años me han ayudado apenas tengo comodaciones jugando eso eso me agrada mucho no he podido hacer muchos vídeos recientemente pero pero los vídeos como dices de hace cuatro años tal vez el formato no era el mismo que en los últimos años como que está un poco son un poco más largos pero pero me alegra que no haya cambiado tanto el juego como para que esos vídeos sean obsoletos no pero bueno está bien me alegra mucho y espero sigas disfrutando el juego ya llevas dos meses jugando vas bien vas bien exceso de misiones dice que hay sí claro así se dice tengo la mascota y después que hago con los demás boletos si ya compraste las tres piezas de la mascota y ya compraste y ya compraste la primera este la primera pieza de la skin yo te recomiendo que juntes boletos hasta que tengas 12 para que los guardes para el siguiente evento si ya tienes los 12 y empezarías a perder tickets a porque eso ya no lo han dicho pero si es tiro por viaje que pasa tienes un máximo de 12 tickets no puedes conseguir más de 12 tickets no puedes guardar 200 tickets en tu inventario sólo puedes en guardar 12 en tu inventario entonces hay que estarlos gastando constantemente entonces ahora sí no los desperdicies puedes ir comprando algunas de las piezas aunque si yo me esperaría lo más fin ahora sí que lo más avanzado del evento que se pueda porque las vas a ir consiguiendo poco a poco no y si las consigues en cajas de evento y así pues ya las vendes porque las que son aquí no se pueden intercambiar recuérdalo entonces si ya conseguiste las tres piezas de la mascota ya conseguiste no creo ahora porque apenas ven diciendo el evento ya conseguiste esta pieza que es la primera del skin ya conseguiste por ejemplo la mascota empiece a conseguir estas páginas de estilo ya si tuvieras todas ahora si te vas por los kits de reparación grupales que ahora sí que es casi casi para no desperdiciar tickets no pero no creo que nunca se llega a ese punto nunca sería ese punto vale entonces ahí está la cosa muy bien entonces bueno también para no serlo demasiado largo el directo nada más era una explicación rápida vamos a ver si ok bueno los que llegaron después la explicación no está al principio de este vídeo como suelo decir está en otro vídeo porque se cortó esa parte del directo entonces vayan a ver ese otro directo donde sale la explicación este no demostrativa este vídeo es como la explicación demostrativa de del evento vale entonces pues ya creo que sería todos los anuncios nada más les recuerdo que el día 27 muy probablemente esté transmitiendo en twitch retransmitiendo el evento oficial por si no se quieren perder de todas las novedades que se vienen este año en the elder scrolls online bueno el día 27 de enero vamos a estar ahí en twitch en mi canal de twitch va y bueno si les agrado este vídeo en directo como siempre cualquier forma de apoyo se los agradezco muchísimo ahorita con el super chat por ejemplo ya estaban ahí comentando este voy a activar las suscripciones no como para ofrecer más beneficios nada más como si quisieran dar algún apoyo voy a poner así como de a 10 pesos que es medio dólar ahora le 10 pesos y si quieren apoyar de una forma no tanto tampoco para recibir ingresos porque bueno realmente no es mucho pero si como para tener una métrica de así de por favor luisán ya ponte las pilas no lo dejes y pues bueno entonces este también por los emotes porque tengo unos emoticones pero no los puedo poner solos y activo el modo de suscripción o como de unirse no miembros al canal tengo unos emotes que mandé a hacer que están muy bonitos que ya están en twitch pero que también quiero meter aquí en youtube entonces bueno entonces el día 27 bla 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 estoy en twitch normalmente transmitiendo bueno no normalmente pero transmito unas dos veces por semana más o menos hoy voy a estar pero jugando force horizon force horizon 5 y pues bueno del evento pues voy a estar aquí entrando al menos a hacer las misión citas del evento lo que se pueda hacer y pues nada creo que creo que no tengo más anuncios pero bueno espero se la pasen bien los que tienen todavía todo el día por delante se la pasen de maravilla los que ya es de tarde ahí en españa bueno pues espero ya hayan terminado sus labores y que ya estén en etapa de descanso vale por cierto también subí aquí en mi canal ayer subí en todos los comentarios todo el análisis que hicimos del tráiler del teaser tráiler que salió hace dos semanas me parece y bueno vamos a hacer ahí están como el resumen de todo lo que se platicó y todas las teorías que sacamos en ese momento lo hicimos en twitch debí de haberlo hecho en youtube pero bueno lo hice en twitch y los los subí aquí en youtube para que para que lo pudieran ver los que los que no me siguen en twitch ah vale que otra cosa que otra cosa aprovecha aprovecha bueno les deseo muy muy bonito día a todos para ver últimos comentarios dice yo llegué tarde habré la explicación gracias de nuevo feliz día man igualmente muy muy buen día ah ok llego tarde si da vaquín llegas tarde pero no te preocupes resumen del evento evento en la ciudad mecánica en morro a ver vamos a ver el mapa es bueno siempre debería de dar un resumen no ok borrar mi cuenta nueva el evento de la celebración de las guerras daédricas es un evento que se lleva en tres zonas principalmente en la ciudad de bardenfeld en la ciudad de somerset y en perdón ay dios mío en la ciudad en el dlc de bardenfeld en el dlc de somerset y en el dlc de la ciudad mecánica vale estos son los tres las tres zonas protagonistas del evento ahora básicamente como en todos los eventos hay dobles recompensas por muchas actividades por misiones diarias dobles nodos de crafting dobles recompensas de loot de jefes en trials en mazmorras en lo que sea también hay cajitas de evento ya saben la primera cajita del día es entregando la primera misión diaria de cualquier zona es dorada las demás se pueden conseguir matando jefes este incluso farmeando nodos de crafting cualquier actividad tiene cierta probabilidad de que les den cajita de evento de las normales los tickets se consiguen uno haciendo la primera misión diaria de morrowind o de la ciudad mecánica el segundo ticket se consigue haciendo la primera misión diaria de somerset son dos tickets máximos por cuenta por día la cajita dorada también es una por cuenta o sea con un solo personaje que lo hagan ya y que más que más el evento empieza ya ya está iniciado el evento y acaba de el siguiente martes en 8 o sea el día 11 me parece que el 11 no el 1 de febrero este son dos fines de semana y bueno el tiempo intermedio que más que más que más me faltó creo que ya dije todo el evento ah bueno la cosa es que también la para desbloquear misiones diarias en estas zonas con personajes nuevos o personajes de bajo nivel o que no hayan venido nunca a estas zonas bueno hay que hacer misiones la misión de aquí para desbloquear dos misiones diarias en morrowind hay que hacer hay que avanzar y hacer las primeras dos misiones de la historia principal de vivek city que se consiguen aquí donde está la marca para que se desbloqueen las misiones diarias de la ciudad de vivek que son aquí son otras dos misiones diarias para desbloquear las misiones de la ciudad mecánica se desbloquean haciendo las misiones de las delves o sea completando estas delves con sus misiones y también haciendo la historia principal hasta llegar bastante avanzado para desbloquear la misión de los cuerpos las otras dos misiones diarias que se consiguen aquí todas son por esta zona este esa se consigue bueno ya deberían estar disponibles desde un principio aquí 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 y aquí están las misiones cerca de la waishan y las misiones diarias de alinor se encuentran vamos a acercarnos a la ciudad de alinor están en somerset perdón se encuentran en ay dios dios mío donde es es aquí no aquí me pierdo pero es por aquí aquí se consiguen las dos misiones diarias esas no tienen requisitos pueden llegar y ya desde el momento cero que compran o que consiguen o que entren al dlc están disponibles las misiones diarias vale entonces básicamente hacer misiones hacer trials explorar incluso es buena oportunidad para farmear materiales es buena oportunidad para farmear como decían este piezas de conjuntos de sets de los diferentes dlc ahora pues bueno las cajitas de evento como siempre dan coleccionables ahorita hay dos coleccionables nuevos estilos de armas y una mascota hay también este coleccionables de eventos anteriores de estas zonas también hay pues más más material de crafting más objetos que se venden por oro y cosas por el estilo con cosas normales de un de un evento de zona no para los que ya han hecho muchos eventos anteriormente bueno es como un evento de zona nada más que ahora las zonas protagonistas son ciudad mecánica bardenfeld y somerset vale ese es el resumen entonces ahora sí vamos a dejarlo hasta aquí yo agradezco a todos a toda su presencia a todos su bueno sus likes por ahí que veo 38 personas y sólo 24 likes pero bueno creo que me interesa más que haya likes en el otro vídeo en el vídeo donde di la explicación este no práctica de este directo no didáctica pero bueno todos los likes agradecen cualquier forma de apoyo incluso que compartan los vídeos o que recomienden mi canal que lo suelo ver por ejemplo en el grupo de elders cross online latinoamérica todo eso se agradece que por cierto tengo ahí un tengo ahí un sorteo pendiente por el grupo de elders cross online latinoamérica que me ha faltado hacer pero pero bueno es una tarjeta de regalo de 500 pesos que son como 25 dólares son 25 dólares de xbox playstation o steam este pero bueno queda pendiente para empezar a ver si puedo regalar la tarjeta no porque tengo el dinero pero no no sé si la compro aquí o compro consigo el código no sé si lo puedo dar a otro país no está pendiente eso pero pero bueno eso es por los 10 mil miembros del grupo de elders cross online latinoamérica que ha crecido bastante el grupo así que si pueden entrar también aquí en la descripción del vídeo está el enlace a ese a ese grupo va ya son demasiados anuncios ahora sí no puedo participar en el evento sólo con el juego base si lo compraste recientemente puedes entrar a la ciudad de barden perdón a la zona de bardenfeld y puedes hacer todas las misiones diarias de aquí entonces en teoría sí pero estarías limitado porque sólo recibirías un ticket al día para recibir el segundo necesitas la zona de somerset que es un dlc que se compra aparte si con dijiste juego base verdad entonces habría que comprarlo ahorita los dlc están en oferta por coronas dale una revisada si no puedes bueno no pasa nada este aún así con 13 tickets si consigues muchas de las cosas quiero creer de este evento así que bueno si tienes tickets de del evento de la nueva vida que te sobraron del año pasado pues bueno deberías de poder comprar las cosas porque no necesitas tener el dlc para comprar las los coleccionables anuales no esté entonces salvo por los tickets puedes venir y hacer todo en esta zona no no hay realmente mucho problema va vale en zankers para cuando el rey feo what ah ese es otro tema ah ese es otro tema no sé todavía sigue pendiente sigue pendiente dice esdras por dos y lo de las casas de skyrim ese está peor ese está peor este yo creo que tengo que esperar otra oportunidad para que haya más gente que se anime a hacer eso pero es que el problema del de las casas es que no hay quórum y de hecho para lo del estaba pensando bueno como una idea que para lo del lo de la tarjeta del regalo de steam aprovechar el eventito este del personaje feo pero bueno ahorita no ahorita no mencionemos de eso 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 es más consideren que se canceló que le debería subir dinero y cumming pero bueno para ahorita no ahorita no quiero meterme en eso todavía vale te paso a Twitch drops si es cierto el primer fin de semana de cada evento hay Twitch drops así que bueno a ver si puedo transmitir el fin de semana para que les les ayude un poco con los drops a los que quieran ahí seguirme en Twitch y si no hay muchos otros canales donde donde hay drops vale pero eso es en Twitch vale quiero quiero mi recompensa por personaje feo bueno eso era si ganabas vale vamos a dejarlo hasta aquí ahora sí agradezco de nuevo a todos su presencia recuerden cualquier like compartir este todo eso es apoyo para este canal y pues bueno se las agradezco muchísimo vale entonces sin más por decir soy Luis Sank y nos vemos en el siguiente vídeo o en el siguiente directo les deseo a todos un excelente tarde tarde noche para algunos días para muchos y buen juego hasta el rato voy a estar en el siguiente todo y yo me estoy jugando a Forza Horizon si quieren pasar para y Gracias por ver el video Gracias por ver el video